Buenas de a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una partida de Call of Duty Ghosts en X-Trade Zone, baja confirmada. Sí, es Call of Duty Ghosts, no es Advanced Warfare, no es Black Ops, no es ningún otro Call of Duty, es el Ghost. ¿Por qué? Porque es el juego que me venía con la Playstation 4 allá en su momento cuando la compré y me ha parecido correcto hacer un gameplay en live, en directo, para que lo veáis. No soy ningún experto del juego, de hecho soy bastante novato todavía, pero bueno, vamos a ver qué tal se da la partida. No prometo masacres, no prometo bajas espectaculares, pero sí intentaremos dejar un listón suficientemente alto para que no quede demasiado mal, ¿vale? Vamos a empezar con la primera sangre. Vale, a ver, vamos a ir por aquí. Cojo una chapita. Consejo una baja cuerpo a cuerpo. Baja confirmada, mando el paquete de ayuda. Lo tiro por aquí, ese no me ha visto, creo que lo he tirado en un mal sitio. Uno más. Me matan, ¿no? Quiero mi paquete, no sé qué es eso. Coete Trinity, lo cogemos. Vale, sigamos, vamos a romper esa chapita, me la quitan, ¿no? Vale, 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 vale. ¡Ah! Ese me esperaba, me esperaba ahí, ¿eh? A ver... Mata uno... ¡Ah, está apuntando! Vamos a poner el sadcom, vamos a tirar estos cohetes street y a ver qué hacen. No sé dónde tengo que llevarlos, parece que aquí hay un tío... Y... no mata a nadie. Bien, está bien. Uno más. Por aquí vienen... Uno más. Uno más. Otro más. Otro más. Y ya era demasiado, ya era demasiado. En fin, vamos a poner el SMI por aquí, que suelen mutarse. Creo que este es un buen sitio. Vamos a poner también el sadcom. Y... vamos a ver el lío. Creo que les estamos pegando una buena paliza. Y eso que yo no soy para nada bueno, ¿sabes? Yo soy... Lo más amateur que os podéis encontrar, pues eso soy yo. Vale, sigamos. Vamos con un subfusil. ¡Hala, hala! Pero si no me han dejado ni preparar la granada, por favor. Un respiro, amigos. Vale. Vale, van a venir por aquí, seguro. Salgo con enemigo. Me van a ver. ¡El perro es super perro! Vale. Siempre hay que ir por donde no viene la gente. Vamos a ir por aquí. A ver qué nos encontramos. Dando la vuelta al mapa. Siempre. Aquí viene uno. Ya muy... Intimidatorio. Vale, 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 vale. Dame una vuelta. No viene nadie. Aquí hay uno. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. Vamos a poner el Shazkong. Ya sabéis que yo trabajo por el equipo. Hay que poner esos espías para localizar a los enemigos. Por aquí viene uno. Mi pantalla lo ha visto. Y yo también. Vale. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Por detrás. Quiero la chapa. ¡No! Por coger la chapa, que no era mía. ¡Ugh! ¡Qué lástima! Vale. Por aquí abajo van a venir. Llevo un poquillo de lag. No sé por qué. Pero bueno. Vale. ¡Venga! ¡Fiesta! Venían 400.000 millones de personas por ahí. Hago a fiestas. Hago a fiestas. Muerto. Chapa. Shazkong. Aquí viene. Chapita por aquí. El equipo no coge chapas. Venganza. Vale. Por aquí va a venir alguno. Vale. Vamos a poner el SMI por aquí. Vale. Sigamos, pues. Bueno, para hacer un gameplay en directo, con todo el tiempo que llevo aquí para jugar, no es tan mal... Por hablar. Por hablar. Sí que no se puede hablar. Bueno. Pues una victoria rapidita, chicos. En live. Ya sabéis que cuanto más me gustas vea en cada vídeo, más de ese mismo tipo traeré. Así que si queréis más Call of Duty OS, ya sé que está muy, muy, muy pasado de moda. Pero es lo que hay hasta que salga Call of Duty Black Ops 3. Que lo compraré. Pues es lo que hay, chicos. 16-8. Promedio de 2. 15 chapitas. No está mal. Una partida normalilla. Decente y amateur. Para lo que es mi nivel. Y nada. Un saludito. Hasta la próxima. Chao. Chao.